¿Qué tal en Van Paris Tour? Síganme, bienvenidos nuevamente a mi canal de aquí en París para invitarlos a conocer el Parque Monceau, uno de los jardines más bonitos y visitado por parisinos y turistas. Justamente está aquí detrás mío, como pueden ver las rejas son muy hermosas, así que vamos. Estamos entrando al invierno y las hojas de los árboles han cambiado, ya pronto estarán casi sin hojas y la vegetación es muy bonita, muy hermosa en este parque y bueno pues caminar en él es muy agradable. Unos árboles hermosos, muy grandes, frondosos, así que bueno vamos a seguir aquí caminando y disfrutando de este parque tan bonito, un lugar que no se pueden perder de visitar aquí en París. El Parque Monceau es uno de mis parques favoritos, puedes disfrutarlo a cualquier hora del día, además pasa mucha gente caminando para ir a sus trabajos y también hay muchos turistas que lo vienen a visitar el fin de semana, hay muchísima gente, esto está lleno y bueno pues la gente viene también a hacer ejercicio, a correr, a hacer yoga, a ejercitarse porque es realmente muy muy agradable para poder hacerlo aquí o también se toman un libro, se ponen a leer y bueno pues miren qué lindo está esta parte de aquí, está hermosa, hermosísima, muy bonito parque para poder disfrutarlo caminando, en familia, con amigos o mismo haciendo una caminata. En verano todos vienen a broncearse aquí en el Parque Monceau o hacer un picnic. Tenemos mucha luz porque justo allá al horizonte se ve el sol, tenemos el sol hacia allá. Los parques en París es tomarse un tiempo, una pausa para poder respirar y volver a empezar todas nuestras actividades, también podemos encontrar perritos de todos tamaños que se reúnen aquí en el parque para poder convivir, no todos los parques los aceptan pero cuando podemos traerlos pues aprovechamos. Cada parte tiene su toque personal y venir a un parque siempre es muy importante dentro de la cultura francesa, se considera que los parques son lugares de encuentro en donde puedes volver a tomar un respiro, vaya, te reúnes con tus amigos, con tu familia, haces un picnic, bueno, en invierno es un poco más complicado hacer un picnic por el frío, ya de hecho ya venir al parque eso te hace cambiarte como decimos, darte las ideas ¿no? de poder disfrutar de la vegetación, del lugar y de caminar un muy buen rato que eso hace bastante bien para la salud también, ya el pasto está en reposo y se puede uno pasear por los pasillos del parque y poder disfrutarlo. Hemos llegado al final de este vídeo, yo les mando un gran saludo cósmico y nos vemos por supuesto en un próximo vídeo. Au revoir.